Miembros de la Unión Patriótica de Cuba, queremos expresar nuestra solidaridad con el hermano pueblo de Venezuela, que una vez más se levanta en las calles de la patria de Bolívar en reclamo de sus derechos. Una vez más los venezolanos se levantan a luchar por la libertad. Hoy ha sido un día de mucho trabajo, mucho enfrentamiento con la fuerza represiva de la tiranía gastrocomunista, acá en la mayor de la Santilla. Pero ya en la tarde, después de que se reportaran varias detenciones de activistas, tanto en Oriente como en otras provincias del país, decidimos de que no podíamos esperar a mañana para expresar nuestro total apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional electa democráticamente, electa por los votos de la mayoría de los venezolanos. No podíamos esperar a mañana para condenar una vez más al régimen de Nicolás Maduro, estrecho aliado de la tiranía que hace más de 60 años oprime a nuestro pueblo. No podíamos esperar a mañana para aplaudir a los gobiernos del área y de Europa que están manifestando su apoyo a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional electa por el pueblo. No podíamos esperar a mañana para decirle, para pedirle al gobierno de los Estados Unidos y demás gobiernos democráticos que hoy apoyan al hermano pueblo de Venezuela que estén atentos y que no permitan un crimen más en la patria de Bolívar. Que no pase nuevamente lo que ha pasado en otras ocasiones. Los venezolanos se han levantado, han enfrentado la represión de Nicolás Maduro y de la fuerza represiva que el régimen castrocomunista tiene ubicadas en Venezuela. Y la comunidad internacional generalmente no ha pasado de pálidas condenas. Sean enérgicos y acompañen esta vez con toda la fuerza necesaria al pueblo de Venezuela. Hoy en Venezuela se dirime la principal lucha por la libertad en todo el continente. Si cae la opresión y la miseria, si cae la dictadura de Venezuela, pronto caerán las dictaduras aliadas que tanto daño causan a sus respectivos pueblos y a otras naciones del continente. ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva!